Vale. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero es muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, que ya estamos terminando, nos queda muy poco, y por aguantar. Y bueno, para no dejar mucho más tiempo a esto, voy a comenzar. Y lo primero deciros que han sido cuatro días muy intensos y sobre todo muy lluviosos. Nos hemos mojado, hemos corrido mucho, pero aquí estamos y ha salido estupendo. Hemos tenido una fantástica jornada de centros de secundaria, un hackathon espléndido el sábado, y por último hemos tenido unas charlas y unos talleres excepcionales que han gustado mucho y que esperamos que os hayan gustado a todos, tanto como a nosotros cuando los elegimos. Y bueno, ya voy a llegar a lo bueno, que son los premios, que es lo que estáis unos cuantos de aquí esperando. Y bueno, voy a empezar por el concurso de programación, que es el cuarto concurso de programación que organizamos en TEDFED y ha sido patrocinado por las empresas CAC Gemini y Coritel. Y me gustaría que un representante de CAC Gemini y otro de Coritel bajase para dar los premios, por favor. El tercer premio del concurso de programación ha sido para Álvaro Torralba, lo viene a recoger José Carlos González con 513 puntos de 600 posibles y lo entrega Coritel. Sí, por favor. El segundo premio ha sido para Álvaro Parra con 591 puntos y lo entrega Coritel, lo viene a recoger Miguel Ángel Zurdo. Y el primer premio que lo entrega CAC Gemini ha sido para Saúl Alonso Monsalve con 593 puntos. Y creo que lo viene a recoger él, pero no estoy seguro. Gracias. 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 Soy Elena Hernández del Departamento de Recursos Humanos de CAC Gemini. Simplemente quería aprovechar 30 segundos para dar las gracias a Moisés y al equipo que ha organizado este evento en el cual nos ha puesto en contacto y tener la oportunidad de darnos a conocer y conectar con vosotros y sobre todo los que os habéis apuntado en este concurso tan chulo y esperamos poderos conocer un poquito mejor adelante y venir en más talleres. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el hackatón que ha sido patrocinado por las empresas Tecnológica, Kik Coding, el Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid y JetBrains. Y bueno, el tercer premio es una Raspberry Pi y lo entrega el equipo de TETFETS y el equipo ganador se llamaba HITMAT. Gracias. Gracias. El segundo premio del hackatón ha sido un drone programable. y el equipo ganador ha sido QualiCity, que lamentablemente no ha podido asistir, pero les vamos a dar un aplauso, aunque no estén aquí. Y los ganadores del hackatón de este año, con un smartwatch de Sony, que patrocina el Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid, han sido... Ecoruts. Puerta aplausos. Y el premio lo entrega Alejandro Valdominos del Departamento de Informática. Por fin, tenéis ganas de cogerlos, ¿eh? Y además, hemos querido premiar este año el trabajo, el esfuerzo y las ganas de aprender, con unas licencias de JetBrains para el equipo Smart Helper. Haceros la foto, Caldo, hazte la foto. Las licencias. Bueno, pero hazte la foto. Y por último, el acceso a los cursos de KeepCoding para el equipo. Me pierdo. Online Madrid. ¿Eh? Sí. ¡Gracias! 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 Y bueno, antes de dar los premios del concurso de allá arriba, voy a dejar hablar a la vicerrectora, que tiene unas palabras para todos vosotros. Bueno, voy a ser muy breve. Gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Y bueno, un poco por lo que he visto, aunque ya lo intuía, pero yo creo que lo más emocionante quizás de todo esto, aparte del éxito de la edición de este año de TechFest y de todas las ediciones que se vienen haciendo y de lo bien que lo habéis hecho y la vida que le habéis imprimido a esto y lo bonita que es la web y todo eso, creo que lo importante en el fondo y lo que es esto también y lo que es TechFest son, o sea, el resto de esos, no esos cuatro días lluviosos que habéis estado aquí, que también es la expresión, pero la comunidad que se ha creado y me parece que finalmente, por lo que he visto aquí, he visto que hay alumnos que están ahora en grado, alumnos que están en doctorado ya prácticamente fuera, exalumnos que han vuelto y esa idea de continuidad y esa idea finalmente de comunidad y también de solidaridad, se mencionaba un poco antes esto, me parece muy bonita y me parece también, no sé, quintesencialmente universitaria, creo que es algo que hay que apoyar, fomentar y está muy bien que esto ocurra, así que como eso existe auguro una larguísima vida a este, a TechFest, bueno, y a toda la gente que está detrás, así que enhorabuena a todos y enhorabuena también por implicaros y por darle continuidad a esto y es normal que salga tan bien, porque yo creo que hay mucha gente que lo siente y que lo vive los 365 días del año, si no estas cosas no se improvisan tampoco. En fin, felicidades y gracias y disfrutad del cierre. Ahora voy a dar paso a Autentia, que tiene que sacar el ganador del concurso que ha estado organizando durante el evento, así que no sé si pedir una mano inocente o… A ver, muchísimas gracias una vez más, que ya lo ha dicho todo el mundo, ya me toca la última, parece que ya, pero a todos los asistentes por estar en TechFest, por ir a la charla, si no, esto no sería posible, por participar en todos los stands en general, en particular en el de Autentia, por eso todas las papeletas que tenemos, y deciros que el curso de Angular 2, que se ha hecho un taller aquí en TechFest, saldrá online en marzo. Entonces, en nuestra página web, quien quiera verlo, quien se quiera poner la dirección de correo para que les avisemos cuando salga, simplemente se tiene que meter en formación de Autentia, cursos online, y habrá un formulario donde ponéis vuestra dirección de correo. Cuando salga el curso, os avisaremos. Ahora, dicho esto, una mano inocente para ver quién es el primer alumno de Angular 2. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Vamos a sacar tres papeletas porque… Vale, tú que estás de pie, baja, que vas a sacar las manos, vas a sacar el premio, sí. Vamos a sacar tres papeletas porque queremos que la persona esté aquí, si sale la primera y está aquí, fenomenal, pero si no con un máximo de tres, y si a la tres no está aquí la persona, ganará el concurso la primera papeleta que hemos sacado, ¿vale? Como vemos, estamos nerviosos, sí, que sí, fenomenal. Han salido dos juntas. No, pues una, una, solo una. Carmen Hernández Cidesma. ¿Esta? Se acaba de ir. Bueno, puede ser que gane, puede ser que gane. Sacamos otra papeleta. Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Que vuelva, que vuelva. Alex Cascón. Se acaba de ir. Se acaba de ir. No, venga. ¿Ves? Lo importante es que quedes al final. Oye, si salió toda la siguiente. No, no, el tercero, la última. Si en esta no ha salido ya, se quedaría el premio Carmen. ¿Vale? A ver si está, tic, 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 nervios. Iván Barroso Jiménez. ¡Oh! Bueno, pues nos pondremos en contacto con Carmen. Quien sea que la conozca, se lo puede ir diciendo. Muchas gracias. Tenemos un pequeño vídeo de acción del curso, que espero que os guste. Alay, ¿puedes hacerte dedé? Sí, sí, nunca lo he hecho. Pues parece fácil, ¿no? Sí, pero un pedazo. Oye, ¿y dónde podemos aprender todo esto? Bueno, y ahora ya sí. Mis compañeros Lucas y Mario van a dar el premio del juego interactivo. Del juego de Mario. Bueno, al final, no lo veo bien, pero Luis Alberto... ¿Cómo se ha pedido? ¿Por abajo? ¿Todos? Empieza por el cuarto. ¿No lo podéis poner aquí? ¿No lo ves allí? ¿Lo podéis poner aquí? Espera, ponlo aquí. ¿Daniel Rodríguez? ¿No está? ¿No está? Vale, pues Alberto Yanez Montes de Oca. Gracias. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tengo que quitarle yo el premio? El tercer concursante en el ranking ha sido Miguel Piro. El segundo premiado es Mario Sánchez, que se lleva un croncast. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Y ahora para dar los premios del juego Pretefes, mis compañeras Clara y... que bajen y los den, por favor. El tercer premio es para Laura Monjas y Laura López. Gracias. Y el primer premio, que son dos cromcas, son para Miguel Piró y Alberto Yane. Se lo van a llevar todo. Gracias. 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 Y ya para terminar con la entrega de premios, voy a dar los últimos premios del concurso de velocistas de la Liga Nacional de Robótica de Competición, donde el tercer clasificado ha sido el robot Sofía. El segundo clasificado ha sido el robot Jules Braun. Y el tercer clasificado ha sido el robot Pumatron. Primero, primero, perdón, primero. Primero, 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 primero. Gracias. 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 Gracias.